Hay varias denuncias y unas de ellas radicadas en la FGR, o sea, interpuestas ante la FGR porque corresponde ahí por los delitos por los cuales presuntamente se cometieron. Están en la FGR. Si no existieran, ¿por qué manda a sus abogados? ¿Qué va a pasar con todo esto? No, pues la FGR es autónoma, la FGR sigue sus procesos. Nosotros pedimos que los acelere, que remitimos pruebas hacia la FGR, etc. Pero finalmente es la FGR. La FGR tiene que dar esa información de cómo va, cuáles son las carpetas, en qué estatus se encuentran. Yo ya no las quiero usar porque también desde aquí, desde este ejecutivo, esta titularidad del ejecutivo, se abusó mediáticamente. O sea, lo legal se promovió de una manera y lo mediáticamente era otra, porque había un interés de golpear al adversario. Y como que se convirtió incluso, de hecho, esto de poner denuncias, nada más así, para ese efecto mediático, exclusivamente para ese efecto mediático. No olvidemos que una tal señora X hizo eso. Se paraba y decía, aquí está la denuncia, y pum, todos los medios la sacaban. Y luego iba otra vez, y aquí está la denuncia, y pum, otra vez los medios la sacaban. Y así, nosotros no, nuestras denuncias son serias, son formales ante la instancia y las interponemos. Y aportamos las pruebas y vamos de acuerdo al proceso, dándole seguimiento.